¡Esto es el trabajo! Queremos transmitir la más preocupación por el futuro de la empresa ante las dificultades existentes, entre las manifestadas por la entidad de que usted representa, para aplicar un plan de debilidad y garantir la continuidad de la actividad. A falta de acuerdo con entidades que usted representa, pones perigo a continuidad de la empresa, o significaría a liquidación de la misma y a pérdida de esos 181 postos de trabajo que ahora están en el aire, o tempo que faría inútil esfuerzo a dos otros 191 personas que abandonaron la empresa. Por todo esto, solicitamos una reunión para comentarle de manera pormenorizada esta es cuestión, e buscar entre todos e todas las alternativas que garanticen o mantenimiento de la empresa y de los postos de trabajo. ¡Lávar ya!